¡Suscríbete! El último directo pasamos un montón de historias de World of Final Fantasy, sobre todo con la verdadera profecía carmesí, que todo era un engaño, y ayudamos a nuestros amigos, como no, Lightning Cloud, Squall y demás, y Tidos también estaban, Yuna y todo el mundo, nuestros amiguitos, a través de estos viajes astrales, ¿de acuerdo? Ayudábamos a nuestros amigos porque no podíamos ir a todos los sitios a la vez, entonces se les ocurrió la idea de ir por aquí, y viajando por los diferentes lugares, podíamos ayudar a nuestros amigos al mismo tiempo. Me he dado cuenta que hay dos escenas, ¿vale?, de dos misiones que no se han visto en el directo, y es porque se necesitaban un requisito para que se pudieran ver la escena. Uno fue aquí en Cornelia 1, cuando fuimos con Lightning en las cavernas, ¿de acuerdo?, para ir a la MU, ¿de acuerdo?, para visitar a la MU y que nos dieran el cetro. Hay una escena y un combate que no he hecho todavía, y otro, si mal no recuerdo, es en... perdón, aquí, en Figaro, en el castillo Figaro, que no llegué a completar el minijuego con Terra, y ahí se daba un combate, si llegamos a un minijuego y muestrábamos una escena con los gemelos, y como no Terra, seguro que ha tenido otra escena. Vamos a empezar con la primera Cornelia, en este caso, como ya hemos pagado por primera vez los dos puntos, ¿vale?, de... de Gema Almas al canjear. Venga, vamos a quitar esta escena, que ya la han visto. Solo dejaré mantenidas las escenas que no se han visto, por supuesto, para eso estamos aquí. Vale, había que cumplir esta decisión con Lightning, con cuidado, y no fallar tantas veces. Ese es el primer requisito, así que vamos a intentarlo, chicos. Vale, este era triángulo, si mal no recuerdo. Vale, este era X, ¿no?, porque era hielo. Hay que hacer los ataques similares a los colores de los mirage. En este caso, círculo es este del fuego, ¿vale? Este era triángulo, porque es verde del rayo, y esta es X, porque es hielo de azul. Entonces, vamos a intentarlo. Venga, Lightning, ¿qué podemos? Eh, X. Hay que ir con cuidado. No, no, un poquito más cerca. Ahí estamos. Tampoco hay que estar ni muy cerca ni muy lejos, chicos. Si no, no podemos golpear a los mirage. Y si nos acercamos mucho, no nos golpeaba. Eso me pasaba en el directo. Eso me acuerdo yo. Venga, venga. Que no me equivoque. Lo importante no es tampoco que lo hagamos en el menor tiempo posible, sino que no hay que recibir tanto daño. Venga, 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 Lightning. ¿Qué podemos? ¡Vamos! ¡Corre! Ahí. Triángulo, que no se veía quién era. La cámara a veces juega una mala pasada. Eh, vale, X. Eh, triángulo. Vale. Vale, círculo. Venga, venga, un poquito. Vale. Creo que aquí ya está, ¿no? Sí, efectivamente. Mira. Qué poco tiempo ahora esta vez. Un minuto y catorce segundos. No está mal, no está mal. Vamos a ver si cambia algo, chicos. Y si no, obviamente no subiría el vídeo. ¡Dios mío! Por favor, que me muero. Vale. Esta es la misma escena, sí. Vale, hasta aquí todo bien. Pero, ¿algo cambia? ¡Oh, sí, cambia! ¡Míralo! Esto no lo hemos visto, chicos. Así lo convencíamos, vale. Bueno, sí, estos dos solo están aquí de... Vamos, se interponen. ¿Ves? Ya he pasado a mi Siam. ¿De qué? Es Siam. ¿Puedo ir a la extranjera o estás en un rato? Solo haz lo que siempre hago y pretendemos que... No hablo ni hablar. Así que, ¿quién tiene el staff ahora? Hombre, el bastón lo lleva en la mano. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Es verdad? ¡Oye! Espera, espera, espera. ¿La Mu tiene una nieta? Estoy flipando. ¡Oh! ¡Oh, qué buena! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Lan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lan es tontaco, chaval! ¡Lamu tiene una nieta! Yo estoy flipando. Pero es súper mona. Vale, y aquí el combate. ¡Oh, chaval! Esto no me lo esperaba. ¡Lamu tiene una nieta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy flipando. Estoy flipando. Bueno, a ver. ¿Qué tiene la nieta de Lamu? Que me parece muy raro. ¿Lamu tiene una nieta? O sea, estoy flipando. Venga, analízala. Lamu. Vale. Fuego. Tierra. Luz y oscuridad. La tierra y la oscuridad son los que más le hacen daño. Y no se puede capturar. ¡Qué pena! Pero a lo mejor en el coliseo sí, chico. Me he dado cuenta, ¿vale? Que puede ser que en el coliseo es donde capturemos a los miras, como nos ocurrió con Ifrid y con Sheba. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacerle victoria para que haga más daño de ataque. Mirá, dan dos daños. ¡Hala! Toma contraataque. ¿Qué hija? Toma contraataque. Vale. Vamos a lanzarle piro porque a veces ya me hará darse daño, pero me da a mí que el piro plus hace más daño. No sé, esa es mi sensación. No. Es que no tengo... Sí, ¿no? Ah, no. Me estoy confundiendo que Lan creo que tenía... ¿No tenía un ataque de magia de luz? Vale, vale, no. Eso es la otra formación. Le puse la formación de Tezqueco. Uy. Ahora me tengo a Lan así. Venga, otro piro. Dale caña. Ahí estamos. Taca. Taca. Oh. Oh. Safado. Vale, por el momento no tengo mucho problema. Espero que este ataque no me quite tanto daño. Uy, 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 uy. Socorrito. Ah, pues bueno. No he hecho tanto daño tampoco para hacer el superataque, ¿no? O sea, no sé. Toma para ti, hija mía. Toma para ti. Bueno, ni te den la mo. Hija mía, no. Por supuesto. No es mi hija. Pero es súper mona. Pero qué pena que... Ah, no la podemos capturar. La quiero capturar. Súper mona. Vale, prisa. No, ningún problema. Ya estás acabada, cariño. Se acabó. Sí, señor. Sí, señor. Se acabó. Se acabó. Bravo. No está complicado. Pero... Oh, Pit Plus sube nivel. Vale. No sé si debería quitar a Pit Plus, pero bueno. Vale, ya vamos a acabar con ella. A ver cómo sigue la escena. Porque es que nunca la había visto. O sea, hay que... Pásalo al completo, chicos. Hay que pasalo al completo. Oh, qué mona. Sí, está desmayándose ahí como la... Qué mona. Adorable. Es kawaii. Ah, claro. Solo lo vimos... La primera vez. En la primera fase. Vamos, en el primer directo lo vimos. Vale, y creo que... Vale. Ah. Vale, creo que esta escena es igual. Esa frase de lo de tu nieta nunca la había visto. Porque si no, ya hubiera sabido que la Mu tuviera nieta. Oh, my goodness. Esto no me lo esperaba, chicos. Pues vale. Tras hacer esta primera misión, vamos a intentar hacer la segunda. Que a mi desgracia es la más complicada. La del minijuego este de tablero. Sinceramente, este tipo de juego me parece complicado. A mí me parece complicado. Vale. Cogemos los dos éteres. Porque cuantimás misiones hacemos, aunque ya no nos gastemos, nos dan más recompensa. Vale. De segundo creo que era en el castillo... Vale, sí, aquí. Castillo de Fígaro. Si mal no recuerdo. Terra nos tenía que llevar aquí con unos enemigos. Y hacíamos un minijuego. Vale. Esta escena ya la vimos. Deciros, chicos... A ver. Era aquí, ¿vale? Deciros, chicos, que si el minijuego tardo mucho, simplemente lo que hago es recortarlo. Vale. Lo recorto hasta que gane. Y ya está. Para que no se les haga tan largo, porque lo importante es la escena. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Cómo lo haremos? Pondré... Vale. Pongo a Terra ahí... Venga, los vamos a colocar un poco separados. Y a Vivian. Venga, sí. Vamos a dar así. Muy separados. Vale. Vamos a atacar... Aquí. No, no está en ningún lado. Uh. Si ataca ahí... Tendrá que estar aquí. No. Está cerca. Vale, está cerca. Uy, aquí hay otro cerca de estos. Uh. ¿Y? Vale. Y uno. Vale, el M... Subió tres. Aprovecho entonces. Ah, no. Otra. Vale. Un, dos. Subí arriba del todo. Vale, vale. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Atacamos a uno de... Vale, vale, vale. Vale, aquí. Esperemos que nos toque. Vale, vale. Vamos a probar. Si subió tres arriba... ¿Tiene que estar aquí? Sí, señor. Vale, vale, vale. Ya lo voy pillando, chicos. Vale, y uno ahí cerca también. Vamos a mover... Aquí. Vale, tiene que estar... Al lado mío. Aquí. Vale, correcto. Uh. Cuatro hacia la izquierda. Entonces, si estaba a la derecha del todo... Cuatro. Vale. Muevo a Terra. Aquí, porque puede estar aquí. Con cuidado, a ver. Vale, vale. Atacamos con Terra. ¡Toma! Vale, pero eso no era un L. Dijo cuatro. Vale, vamos... Voy a mover a... A Seiki, a ver. Por ejemplo, por aquí. A ver dónde ataca. Vale, vale. Lo voy pillando, chicos. Vale. Vale, 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 vale. Tiene que estar... Aquí. No. Pues no está aquí. Se movió a la izquierda. Espérate. Entonces... A lo mejor pudo haber estado aquí. Ahora aquí. No, no está. ¿Dónde está? Mikachi. Vale, vale, vale. Muévete, Seiki. Para aquí. Corre, 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 corre. Vale, vale. Ya sabemos dónde está, chicos. Ya sabemos dónde está. Aquí. No. No puede ser. ¿Dónde está? ¿Aquí arriba? Me acabo de perder. No está ahí. No tiene sentido. ¿Y aquí? Vale, está aquí. Estaba aquí. Nos tenía engañado. Vale, de aquí donde estaba... Se movió tres. Vale. Déjame probar. Si se movió tres, obviamente sería... O sea, si se movió tres, él estaba aquí. ¿No? O sea, estaba al lado de este. Sería entonces un, dos, tres. Estaría aquí. ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Lo gané! ¡Woohoo! ¡Sí! Por fin. Ya entendí el juego. Bien. Bueno, en realidad me lo paso a la primera. No está tan mal. No está tan mal. Es cierto que a lo mejor lo notaréis recortado, pero simplemente es para no guardar tanta... ¡Dios mío! Lo que nos toca. O sea, si notáis que he cortado algo del vídeo es porque pensé que iba a quedar más largo y lo recorto por si acaso. Simplemente para que la Play pueda guardar más prolongación de vídeo, ¿no? Vale, espérate, ¿dónde está Libra? Que quiero analizar a cada uno. ¿Este? Espera un momento. ¿Lo analicé antes? No. Vale, es que hay una criatura ahí también arriba, pero no se ve. No se ve. Vale, debe ser como este, ¿no? Tendrán que ser dos iguales. Venga, vamos a analizar este primero. Que rayo y agua. Vale. Y el otro... No, cura no. El Libra. Para el otro, amigo. Y este es... También lo mismo. Rayo y agua. Los dos igual. Lo demás se resiste. Uy. ¿Se van a explotar? Yo no quiero saber nada. Venga. Vámonos. Como se nota que se resisten. Venga. A ver si podemos. Vale, algo de daño hemos hecho. Algo de daño hemos hecho. Uy. Uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. No la pifies, Pink. No la pifies. No. Lan, no la pifies. Lan, es por tu culpa. Madre mía. ¿A quién se le ocurre hacer ese daño? ¿Dónde está Ultraposión? Ultraposión. A lo mejor me lo pasé. Ultraposión. ¿Dónde está? Vale, Omniposión, Ultraéter. Pero... Ah, míralo aquí. Ya ese yo. Venga, Lan. Para ti. Uy, no le cura ya mucho, eh. Ya no le cura tanto. Poción X, a ver. Ya está. Ahora sí que sí. Ja, ja. Debería intentar comprar poción X o a ver si encontramos más por ahí. Vamos a este. Y... Vamos a Grito. Venga. Para que tengamos más... Más nivel de ataque físico, por así decirlo. Toma contraataque. O sea, tenemos así más fuerza de ataque. Uy, como se destabilice me muero. No. No, han fallado. Perfecto. Venga, afuera. Venga. Falta poquito. ¡Eh! Eso no vale. Sabes que eso no vale, ¿no, amigo? Ah, pero solo se cura 300. Nada. Para tu casa. Ja, ja. Toma. Contraataque. Qué bueno. Son los contraataques, eh. Ahí estamos. ¡Bragura! Aumenta el nivel... O sea, aumenta su fuerza. A ver, Lan. Ya podemos... Sí, ya se pueden hacer los dos curas. Ah, no. Que lo hice con Lane. Estoy tonta acá. Bueno, da igual. Yo creí que era Lan. Pero bueno. Estoy tonta acá. Venga, afuera. Venga. Desequilibrense. Caiganse. Vale. Ya que estoy... Se puede hacer el cura plus. Vale. Que ella misma se haga el cura plus. Para que aguanten un poquito. Y vamos. Eso, eso. ¿Qué hice? Caí. Que se caigan. Que se caigan. Ahí estamos. Bravo. Mejor. Mucho mejor. Ahora sí que sí. No. Tú no puedes. Le atacamos. Y a ver tú. Sí. Podemos polvo de diamante. Venga. Aunque lo resistan. Da igual. Ahí estamos. Venga. Le falta poquito, amigo. Esto no sé qué es. Y parece... Es una garra también. Pero... No sé si la garra izquierda era, ¿no? Dejadme mover un momento. Ah, no. Insecto lodado. No lo sé con exactitud. Ya está. Toma. Adiós, amigo. Sí, señor. Y con esto, chicos. Un dulce bizcochito. Y completamos las escenas que nos faltaban. A ver. A ver qué pasa. Ya va siendo hora. Díez lo que no hice en el directo, chicos. Vale, sí. La escena cambia. Vale, la escena más bien cambió dos frases. Pero bueno. Pero sí, es diferente. Al menos Terra nota que están los gemelos consigo. Pues nada, hasta aquí vamos a dejar el vídeo. Si os ha gustado muchísimo, dadle muchos likes arriba. Si queréis que os traiga algo de este tipo de contenido o alguna curiosidad del juego, no dudéis en ponérmelo en los comentarios. Y si son los primeros en ver este tipo de vídeos, solo tenéis que suscribiros que es totalmente gratis. Y si es así, jamás os olvidéis de darle a la campanita para que no os olvidéis. Y así os lleguen notificaciones de los últimos vídeos subidos. Nos dejamos aquí. Nos vemos en próximos vídeos y directos. Adiós.